Producción Nacional Independiente, certificado número 23.538 ¿Qué tal queridas y queridos amigos míos? ¿Cómo están ustedes? Bien. Estoy preguntando los caramelotes tropicales primero. Y ustedes, vivarachos, si están en la oficina, cierren bien la puerta. No va a ser que entre el jefe y ve que usted está viendo la alegre cocina de Dino. Bueno, yo no se lo voy a decir a nadie. Tranquilo. Hoy les traigo algo que posiblemente en ninguna televisora del mundo sacan este vegetal. Que por cierto, aquí en el estudio nadie supo de qué se trataba. Las habas. ¡Qué ricas son! ¡Qué nutritivas son las habas! Yo recuerdo en los tiempos de guerra por allá, por ese lejano pueblo donde yo nací. Yo recuerdo en los tiempos de guerra por allá, por ese lejano pueblo donde yo nací.